Fueron 43, eran estudiantes normalistas, jóvenes de entre 17 y 25 años de edad. Su delito, viajar para manifestarse y participar en las marchas del 2 de octubre de 2014 en Ciudad de México, en conmemoración por la matanza de Tlatelolco, ocurrida en 1968. Sin embargo, esa noche del 26 de septiembre, los 43 alumnos de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa simplemente desaparecieron en la ciudad de Iguala y en el estado de Guerrero, y ocho años después, no se sabe nada de ellos, Siendo uno de los escándalos más mediáticos en la violenta historia de este país, la polémica continúa y estremece a la sociedad mexicana y mundial, con acusaciones de impunidad, corrupción y vínculos al narcotráfico en este crimen. El caso Ayotzinapa, como ahora se le conoce, ha sido calificado por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como crimen de estado, con implicaciones que han salpicado a funcionarios del más alto nivel del gobierno. Según el gobierno federal, el 26 de septiembre de ese año, decenas de estudiantes se trasladaron a Iguala para hacerse de autobuses que pudieran llevarles a la capital. En ese entonces, la policía municipal recibió reportes de supuestos secuestros de autobuses y altercados protagonizados por los estudiantes. Así fue como se produjo una confrontación y los agentes dispararon contra los vehículos que transportaban a los estudiantes. En apoyo a los municipales de Iguala, acudieron policías de Cocula, Huitzuco y Tepecoahuilco. Dos alumnos, dicen los registros periodísticos, murieron esa noche y un tercero apareció también sin vida y con signos de tortura un día después. Decenas de jóvenes fueron detenidos y liberados horas después, pero jamás se supo qué pasó con el grupo de 43 estudiantes. Hasta ahora, solo los restos de tres de ellos han sido identificados. Posteriormente, una primera versión oficial titulada La verdad histórica y divulgada en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto señala que los desaparecidos fueron entregados aquella noche por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes confundieron a los jóvenes con integrantes de Los Rojos, una banda rival, y los asesinaron para después incinerarlos en el basurero municipal de Cocula, en Guerrero. Pero esta verdad histórica ha sido puesta en duda desde el comienzo, tanto por los propios familiares de las víctimas, organismos nacionales e internacionales, y la propia administración de López Obrador, que arrancó este 2018. También fue desestimada la investigación realizada por un grupo independiente de expertos internacionales, quienes durante dos años analizaron los documentos y pruebas del caso. La propia organización Amnistía Internacional reportó que esa verdad histórica no había atendido adecuadamente la línea de investigación, demostrando la existencia de una enorme red de complicidades que involucran autoridades en todos los niveles del Estado mexicano. Para julio de este año, la verdad histórica fue descartada, y el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, solicitó la captura de 46 exfuncionarios bajo acusaciones de desaparición forzada y delincuencia organizada. El 19 de agosto, el exfiscal Jesús Murillo Karam fue arrestado y señalado por desaparición forzada y tortura en el caso de Ayotzinapa. Sin embargo, el 22 de septiembre, diversos medios de comunicación dieron cuenta que un juez federal admitió la demanda de amparo interpuesta por Murillo Karam, a quien se le concedió una suspensión provisional. Así, a ocho años de distancia, el clamor ciudadano respecto a los 43 de Ayotzinapa sigue en pie. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Para UDGTV, Canal 44, Guadalupe, Alcaraz.